Nos hicimos desear, yo les dije que no me hagan esperar más, así que esta vez los hice esperar a ustedes. Mientras estamos, metacharla con un amigo de la casa, con Jaime y Clara, que presenta Clara a la Vista. Una de las exposiciones, una de las tantas exposiciones que fueron aplazadas por el COVID, ahora por fin, por fin, fue... Bueno, le damos la bienvenida a esta reapertura, esta apertura en realidad que estaba planificada para los últimos días de marzo. ¿Y cómo fue empezar ayer con esto? Y bueno, con mucha ansiedad, Cami. Muchísimas gracias que hayan venido. Y bueno, por supuesto, saludos a toda la gente del piso, a los desayunos, del cual me sigo sintiendo parte. Por supuesto. Y bueno, no, la verdad que fue muy emocionante porque en definitiva el poder estar en el Solís, y en eso le agradezco a la directora en su momento, Daniela Ouret, que me ofreció la posibilidad de homenajear a gente de la cultura a través de las caricaturas. Y bueno, llegar al Teatro Solís con una práctica que no es la habitual en mí, que por más que yo publique en redes las caricaturas, lo mío es el periodismo y los medios, aunque para mí también la caricatura es un género periodístico más, bueno, es para mí un gran honor. Entonces, haberle puesto tantas ganas junto a Adriana Silva y Rosa, que es la curadora de esta muestra, quien me ayudó a montarla y ella la diseñó y todo, haber armado en marzo para inaugurar y que a los dos días se suspendiera todo, bueno, fue medio frustrante al principio, pero bueno, por suerte desde ayer ya está abierta la puerta del Solís y por lo menos hasta octubre para que puedan venir a verla. Jaime, entre la radio, la tele, la escritura y todo, ¿qué momento encontrás para hacer las caricaturas? Jaime, y en cualquier momento, porque en definitiva ahora, por ejemplo, con el ratito que podíamos tener antes de salir al aire, capaz que podía haberme puesto a pensar algo, está la facilidad del iPad, entonces la tecnología me da la chance, de estar esperando en la mutualista para que te den remedios o que te den un médico y estar dibujando, además como dibujo muchas veces con el dedo, es muy fácil en cualquier lugar, entonces muchas veces te contaba, lo dice en la sala de producción de desayunos, mientras esperaba la reunión de producción después de maquinar. Sí sabremos de eso, de ese rato. ¿Y alguna vez soñaste con exponer tus obras? No, nunca, nunca, para mí esto es, la verdad es que es un... Si te digo que es un sueño realizado, te mentiría porque jamás lo soñaba. No lo imaginaba. No, no, para nada, porque era simplemente, ha sido simplemente un hábito. Después sí, después cuando vos empezás a sistematizar el dibujo, a mostrarlo en las redes, que la gente es tan generosa y te dice que te apoya, que le gusta lo que haces, bueno, uno a la medida que dibuja todo el tiempo, te debe pasar con el canto también, no cantás igual hoy que hace seis años, la práctica te lleva a eso, entonces a la medida en que vas encontrando una forma de decir las cosas y la gente te apoya, decís, ay, ¿por qué no hacer un libro? ¿Por qué no mostrarlas todas juntas? Y bueno, este año se juntó todo. Y surge primero la idea de, no está todo dicho, el libro que también lanzaste y que también fue aplazado por el COVID. Sí, fue aplazado, exactamente. En realidad, en público no hemos podido hacer ninguna presentación. El libro, sí, de Editorial Planeta, me había propuesto hace algunos años juntarla, yo creía que no era el momento, cuando surge lo del Solís, dijimos, bueno, ahora quizás esté lo suficientemente maduro para poder hacer el libro, y bueno, y salió este libro que me tiene contentísimo, una calidad gráfica increíble, el trabajo de Planeta ha sido impresionante, estoy muy contento, por suerte ahora están las librerías abiertas, entonces ya están las librerías. ¿Ves tantas caricaturas tuyas y tenés alguna preferida o decís, fa, qué buena me quedó esta, aunque hayan pasado los años, aunque hayas cambiado técnicas? No sé lo que pasa, yo qué sé, por ejemplo, yo te mostraba ahora la caricatura más antigua que hay en el libro, por ejemplo, que es la de Juana Ibarburú. Mucho más minimalista, otra. Exactamente, es de las primeras que hice en la fin de la década del 80, por ejemplo, y después capaz que tiene mucho que ver en la medida en que hay, perdón, te lo saqué Gabriel y no sabía si estabas, y después sí, como yo me caricaturizo mucho a gente de la cultura, gente con la cual capaz que conociste mucho, capaz que hay una cosa muy cercana, no sé, Hubert Salcedo, que lo tenemos acá al lado, por ejemplo, y está en el libro, es un tipo que fue mi primer entrevistado hace 20 años en el programa Enzado Sarandí, y entonces para mí la de Hubert tiene una cercanía especial, después aquí hay caricaturas que son originales y otras que son digitales. Eso decías, que combinabas el arte con la tecnología, ¿cómo haces? Y bueno, depende del momento, hay caricaturas aquí que están hechas en oleopastel, sobre distintos soportes de tipo de papeles, con lápices, con crayolas, y otras están dibujadas aquí en el iPad. ¿Le encontraste alguna aplicación? Ah, tengo dos o tres aplicaciones que me permiten jugar con esto, entonces, ahí por ejemplo, si sale, ahí ahora sí, te encontrás con, bueno, tengo que pasar que esto es, ahí está. Claro, ahí está viendo el revés. Ahí vemos el proceso de realización. Exactamente, y esta aplicación te lo permite hacer. ¿Mismo también con los borrones que has hecho? Todo, todo, mis arrepentimientos, mis días y vueltas, y eso lo hago con este lápiz. Entonces, por eso lo haces en cualquier lado, no tenés que preparar una mesa de dibujo, no tenés que tener 50 lápices, gomas de borrar, ni nada, ¿no? Entonces, sí, y dependiendo del momento, de algún lugar, elijo la técnica. Y también decías recién que había como un punto en común entre el periodismo y las caricaturas. Yo creo que es un género periodístico más, lo digo yo, ha sido históricamente así, la gran difusión de las caricaturas ha sido a través de la prensa. En el Uruguay ha habido una cantidad de grandes caricaturistas, los hay, Aroxa, Ombú, Ogue, que hoy es el cumpleaños, que tanto tiempo hizo caricaturas en el canal. Es decir, hay una fuerte tradición periodística de los medios vinculados a la caricatura. Lamentablemente, hoy los medios escritos en papel ya no están, o hay cada vez menos, o a veces se entra a recortar por el lado de las caricaturas o de las imágenes. Y entonces, bueno, hay otras alternativas para mostrar y en el caso mío he decidido mostrarlo a través de las redes. Y todos los días, a primera hora del día, a las 5 de la mañana, aparece en Facebook, en Instagram, la caricatura del día, con algún personaje que pueda tener que ver con la cultura, con la política, con la cuestión. La verdad es que está divino, es un paseo divino. Aparte, le fueron encontrando como el lugar perfecto para cada una de las imágenes. Esa es la verdad que es un trabajo increíble. Generó un rincón tanguero. La gente de la vieja barmaza Solís, Osvaldo Reino, nos acercó a las mesas. Que lo estamos usando de escenografía en este momento. Dioxadol Borges hizo un video increíble, musicalizado, la gente del teatro. Son casi, son 90 y pico en caricaturas que repasan, bueno, a muchos personajes. Todo es la cultura, a nivel local y a nivel internacional. ¿A qué hora se puede venir? ¿Cuál es el horario? Por ahora, como recién abrió el teatro, es de martes a domingos, de 14 a 18. Los días que haya espectáculo, funcionan, arranca la Comedia Nacional, etc. Ahí se puede, se extiende un poco más. Es en la sala Estela Medina, abajo, en el subsuelo, digamos, del teatro. Y ya te digo, hasta octubre. Buenísimo, buenísimo. No se descansen igual, porque viste que después se empieza a pasar la fecha, se empieza a pasar la fecha. Y está bueno ahora también venir, tomarse su tiempo. Hay como casi 100 caricaturas. Está buenísimo detenerse en cada una, en la técnica de cada uno. La verdad, súper recomiendo la exposición. Muchísimas gracias. Por favor, y déjame decir simplemente que mañana, a las 7 de la tarde, el libro se presenta en el Museo de Artes Visuales de Florida. Va a estar Aldo Solé y Oscar Larroca presentándolo. Y también la exposición que yo hice en la Fundación Iturria hace tres años. Esa exposición se inaugura también en Florida para todos los floridenses por un mes. Así que va para allá también otra muestra. Buenísimo, buenísimo. Así la gente de Florida también se prepara para conocer la muestra. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a ustedes y saludos para todos. Nos vemos amigos, seguimos con ustedes. Qué bueno, ¿eh? Un beso grande a Jaime, que crea que es fenómeno. Es tremendo, quedamos. Sin duda. Y aparte esa nueva técnica de pintar en el iPad, ¿no? Sí, la verdad. Divino. Bueno, seguimos hablando de arte. En este caso vamos al teatro. ¿Por qué? Porque se viene el estreno de la obra Ana contra la muerte y recibimos a su autor, director, también dramaturgo. Y a ti.